Hola, hola, ¿cómo están? Soy JacobHP, JacobHP, no te dejes de engañar, tenemos una solicitud. Yo soy Jacob, no, yo soy el único Jacob original, no va a haber ningún otro Jacob, a menos que tengan un en vivo que él es JacobHP. Aquí estoy en él. Bienvenido al lugar de Villa Restaurambar. Va a estar chido y se va a poner chido mañana y ganes navegación. Voy a estar apuntando para que se ganen pases de gratis, pases de gratis para mañana. ¿Quién quiere pases de gratis? La rifa y no va a ser el domingo. Comparte esta, te voy a apuntar para que te ganes dinero y aparte te vas a ganar pases de gratis. Los pases te los ganas hoy mismo y mañana pasas a recogerlos. Me das tu nombre si ganas y ya mañana pasas automáticamente, así de fácil. Este es un restaurambar que va a navegar mañana. Va a estar bueno, va a venir un grupo para acá. Vean, chequenlo, el grupo que van a venir. Chequen bien. Va bien el grupo famoso, el grupo cagón. Ah no, tragón, tragón. Chequen bien. Se va a poner bueno chicos, aquí en Apunto lo que compartan, ahí ya compartió, es Dana Paola. Dana Paola tienes que enseñar a lector para que te ganes el pase. Dana Paola Castela. Chequen bien aquí en Apunto, chequen bien chicos. Va a venir un show, un show transvesti, de los mejores transvestis de este mundo, ya de las que están operadas, de las que están chido. Va a venir aquí, el lugar se viene y va a estar aquí, con las famosas transvestis, porque somos las transvestis estado, transvestis estado, estado, estado. Así lo vamos a hacer. Va a estar bueno, se va a poner bueno. Donde estamos ubicados, recuerden lo que están compartiendo, se van a dar pasos gratis y hoy mismo algo es la rifa de pasos gratis para que mañana llegues para acá y entras a este bar. ¿Va adentro? A restaurambar. A restaurambar, a restaurambar, a restaurambar mañana. ¿A quién más Apunto? A ver, a ver. A ver aquí, Erika. Ah, Erika Valdés, te vas a grabar. Pase Erika Valdés. Erika Valdés. Eri. Erika. Valdés. Torres. Ahorita les voy a decir dónde estamos ubicados. ¿Qué más? ¿Alguien más por acá? A ver, a ver. Lo que estén compartiendo, chicos, ya saben, dale para arriba. Aquí, no va a tocar aquí. Ahí está. Dana Paula, ya te apunte. Lo que vayan compartiendo, si quieran ganar un pasel gratis, vamos, vente primero y ahorita vamos a mostrar dónde estamos. Aquí se va a poner bueno, chicos, se van a emocionar. Va a venir estos lujos, va a venir los tejanitos, van a ir los tígeres de norte, va a venir después, paquita va a mi barrio, va a venir el show de Diego Chapey. A la máquina, ya. Está padre este restaurante, madre. Ella iba caminando sola por la calle. Lo voy a presentar, chicos, ¿quién le gustaría ganar 10 pases, pases, llegatis, aquí, de golpecilla? Mañana, mañana, este va a estar aquí el grupo, el grupo sonido, allá para el grupo arriba, ¿verdad? A ver, a su máquina, a ver, chequenme, chicos, se van a ganar pases, pases, llegatis. ¿Quién quiere? Rodolfo, Zaucedo, si quieren ganar, ¿quién aquí? Conchis, cara. Conchis, cara, quiere pases, llegatis, ven, más menos, acá. Conchis, cara, conchis, cara, dejadme, aquí, dárame algo, ven. Conchis, cara. Conchis, cara. Estos son pases, llegatis, conchis, cara. ¿Quién más aquí? ¿Quién más se quiere ganar pases? Rodolfo, Zaucedo. Es para puro mayor le da acuerdo. Sí, Rodolfo, Zaucedo. ¿Ya está Rodolfo, Zaucedo? Sí. Ya está aquí. Estamos en los grandes detalles. Sí, a ver, aquí, ya te puse, Rodolfo, Laura González. Laura González. Ya está Laura González, ya te apunté Laura González. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Laura González, Rodolfo, ya está, Conchis, cara. Tiene Jesús Guillermo Nolasco. Jesús Guillermo Nolasco. Hoy hago esta rifa para que se ganen los pases gratis para que entres aquí a pasar la vienda de aquí rato. Rodolfo, Zaucedo. ¿Ya te apunté, Rodolfo, Zaucedo? ¿Ya estás apuntado? ¿Quién? Y ya nadie me. ¿Quién? Y ya nadie me. Bueno, mientras vamos a ir mostrando en terminada compartir, chicos. Si quieren ganar pases para mañana, aquí va a estar los famosos conciertos záfonebueno, es restaurambar, 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 restaurambar. Chequenme aquí, aquí va a ser el antro. ¡Aui, ui, 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 ui! ¡Aui, ui, ui, ui! Se va a llenar mañana. O sea, hay muchas filas aquí. Te sientas. Está padre la mecina. Me gusta el diseño aquí. Va a ser el antro. Recuerden, chicos, estos se rifan hoy mismo lo que van a ganar los ganadores. Va a hacer el sorteo. Y mañana vienes a este restaurambar a pasarla bien aquí con tu chavalona, con tu novia. Tráete al novio. Recuerden que aquí aceptan de todo tipo de gente. Porque en realidad todos somos iguales, chicos, ¿eh? Acá está. Y los voy a... Voy a hacer esa rifa. A ver. Ahorita lo que vamos a hacer va a hacer para acá. Hay a veces que se traba. A ver, déjala aquí. A la máquina. ¿A quién más apunto? Mía González. Mía González. A ver, Mía. Mía, güey. Mía González. Ya apunta a Mía González. Checa a Mía González. Ya estás apuntada a Mía González. Aquí estás. Carla. Carla. Carla María. Restaurambar, el lugar de Villa. Carla María. Restaurambar, el lugar de Villa. Vamos acá. Aquí está mesa. El lugar bar. Restaurambar, el lugar de Villa. Restaurambar de Villa. El famoso Villa. Aquí. Aquí vamos a buscar. Chequen bien. Está padre. Aparte de que hay un parito. Uy, uy, uy. Uy, yo se cuello quería cargar chincharo. A ver, chicos. ¿A quién apunto? Ricardo Lamas. Vamos a apuntar a Ricardo Lamastica. Ricardo Lamastica le gusta masticar. El famoso chico. Ah, ah. ¿Ricardo Lamas? Sí. ¿Ricardo Lamas? Ricardo Lamas. Oye, Ricardo Lamas. Y la que me daba a la muchachona esa, la muchachona que... Aranda, Miranda, que quería conmigo. Que quería atravesarnos o algo así. Ella, dile que si quiere puede venir. Mañana. De hecho, yo creo que vivía aquí cerquita. Dile que... Etiquétale. Dile que se venga para acá. Para que se venga el pase de gratis. Para ese antro bar. Antro bar. Va a restaurambar la Villa. A ver. El lugar de Villa. Ya compartí, Chupa, sí. ¿Ya te apunté, Chupa? ¿El famoso Chupa? ¿Qué más? ¿Dónde está el Bexin? ¿Dónde andas? Promocionando un restaurante. Bar que mañana van a abrir el lugar de Villa. El lugar de Villa. Aquí en la cuadra. Donde está el Minusuper Chapado. Aquí lo volve en corto. Yo mañana voy a andar aquí, ¿verdad? Bailando con las famosas travestitas. Porque somos las travestitas. Y así nos vamos a vestir bien chidotes. Yo me traigo mi peluca y unos tacones largos. Y me solté el cabello. Me puse de rosas. Si alguien quiera bailar, me pueden bailar. Ahí está. Y van a venir grupos musicales chidotes. El grupo de Tragón. Y yo voy a cantar una canción que voy a cantar para mi público. A ver. Ya te apunté. Recuerden bien. ¿Quién está apuntado aquí? Para que venga, Dendi More. Esto se va a rifar hoy mismo. Hoy mismo. Saludos, soy Melda. Apúntame. Soy Monce. ¿Oíste te apunto, Monce? No, ahorita vamos a salir mientras para allá. Y ahorita vamos a dar otra vuelta para acá. Chequen bien. Chequen todo. ¿Cómo está el despacho grande? Lugar como para unas 200 personas. Fácil, 200. Y aquí la gente se va a ir. Tiri, tiri, tiri. Se va a poner afuera. Nos vamos para afuera. Porque la gente va a ver. No nos ubicamos y nos volvemos a apuntar aquí. Recuerden que hoy va a hacer la rifa. Rifa, rifa, rifa de los boletos. Y nos va a ir. Aquí, aquí es el restaurante. Aquí se va a poner bueno. Aquí van a ser las famosas bebidas. Bebidas preparadas. Debir las famosas bebidas. Ron Poppes, Martini, pica piedra, de todo. Aquí va a estar tuve eso. Y arriba está el escenario. Allí arriba es el escenario. ¿Me necesitan? Vamos para la parte de arriba. Para que se viera todo el patente para abajo. Vamos para arriba. Vamos. Ya quiero que sea mañana para venir para acá. Ya quiero que sea mañana. Ah, no. ¿Apunta para acá abajo? Sí. Para acá abajo. Se ve como en la parte de acá abajo todo para acá abajo. Se ve chido, chicos. Os lo voy a apuntar ahorita. Chequenme a ver. Sí. ¿Lo se ve muy bien? Ay, ay, ay. Ahora sí, vámonos para abajo. Para, para, para. Así más, ¿para acá? Chequen para acá. Vamos. Seguen aquí. Aquí va a estar el grupo. ¿Me imagino, Ana? Sí. Aquí va a estar el grupo. Aquí va a estar el famoso show. Aquí va a estar Diego bailando. ¿Alguna cosa? A ver, sí. Chequenme, chicos. ¿Quién está apuntado? ¿Quién apuntó? Marixa Méndez. ¿Es Marixa? Vamos para aquí. Chequen bien. Marixa Méndez. Marixa. ¿Ya apunté a Marixa Méndez? A la amiga. A la amiga Espar. Adán. Ney. Ngas. Se va a poner bueno el show. Se va a poner bueno mañana. ¿Ya te apuntó a Ney? Sí, me invitan. Claro que voy. Sí, nomás comparte, Dani. Para que tengas un boleto. Te vas a sacar un boleto gratis. Boleto gratis. Pases gratis para acá. Dice Vega González. Que ya compartiste. ¿No me aparece Vega? Tu compartido comparte en modo público. En modo público. Aquí ya. Ya te apunté a Dona Gina. Ahí está, amiga Espar. Aquí estás. Ahora vamos para la parte de abajo. Para que la gente se ubique. ¿Dónde estamos? Vamos a ver. Luego tenemos dónde estamos. Cheguen, chico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde es? ¿Dónde mero para ubicarme? O ahorita se van a ubicar. ¿Dónde mero estamos? Como mañana voy a venir y vamos a promocionar para que te ganes un combo de burrito, un combo de aburriazo o a ver que como lo tengo para ganar. Chequen aquí el menú. El famoso menú. La abundante. No. A ver, vamos a hacerla. Chequen aquí. ¿Qué dice? Vamos a hacerla. Si no, le ponen a plaza. O sea, de abajo para que vean lo de la fajita y todo eso. Chequen bien. Aquí dice carne, té tibón, bien en tibón, costilla, pajita, milanesa, bistec ranchero, chuletón, acompañado de arroz, guacamole, papas fritas y ensalada. Mañana pasa el gatito a lo que estén compartiendo ahorita lo voy a apuntar. Tacos de bistec, pastor, carne asada, frijoles, charros. Y acá abajo el snack. Dice tostadas, nachos, panchos, guacamole, papas sosanadas en rajas. A ver aquí. No, pollo, ven en pollo. Pollo, pollo a la plancha, fajita, milanesa, pollo frito, pechuga a la plancha, pechuga empaneseada, acompañada de arroz, guacamole, papas fritas y ensalada, chicos. Aquí dice marisco, vende marisco, filete, coctel de camarones, para cuando salgas, aquí enchufes a quien tú quieras. Aquí la cosa es que enchufes, saben cuando tú salgas. Saben que los camarones son afrodisiacos, dicen quién sabe. Venden caldo de filete, venden caldo de camarona, puro caldito. Especial de burritos, boneles, alitas. Aquí está rico, se llama el lugar de Villa, porque aquí lo fundó Villa. Quien paz descanse, yo lo tengo sin pegora. Este fue un general que peleó mucho aquí. A ver, vamos a checar aquí. ¿Quién más a compartir? Vamos a hacer esto, a ver. Ahí está, chequen bien, chicos. Nicole Parra, y tu mamá gana. Y que se venga, tu mamá Nicole Parra. A ver, Nicole Parra. Nicole Parra. Boletos gratis para mañana. Camaritas David. Camaritas David. Ah, sí. Camaritas David. Ya está. Casandra Cardona también. Casandra Cardona. Mañana es viernes de parranda, se vienen para acá. Ana Rubia Rellano. Que vaya ganando a Ana Rubia Rellano. Ana Rubia Rellano. ¿Quién va a venir mañana? Está pidiendo ubicación. Tibio, Tibio Resendis, ¿qué es? Toribio Resendis. Sí. ¿Toribio Resendis? Toribio Resendis. Toribio Resendis. Ah, sí, a los baños. Ahí está, vamos a los baños. Vamos a los baños. Esos son los baños. Vamos a prender el foco. Chequen chicos, aquí están los famosos baños. Aquí, tú puedes orinar así. Si te sacas el extra, el famoso pitito de la abundancia. Ay, qué rico. Y acá al lado se que se paga, un travesota. A ver, a la máquina. Calibre grueso chicos, está bueno. Calibre grueso, calibre helado. O así, ahí está. Bueno, vamos a traje de baños chicos. Y también te lo voy a apuntar. A la máquina. Está con la... Déjame decir que llora. A la nuevecita la tarde. ¿A quién voy a salir mañana? Mañana que me empalaga por los camarones y caídito aquí. Voy a estar yo sentadito en la ventaja. Vamos para la... La puerta está en China. Tuve unas puertas al estilo madera. ¿Se ve chida? Me caemos otro. Ay, aquí viene la puerta. Me gusta la puerta. ¿Cómo se ve la puerta? Chequen aquí. Se ve chido. Recién pintado. Recién hecho. ¿Quién más va a compartir para apuntarnos? Aquí voy a estar apuntando. ¿A quién más va a compartir? Una pica aquí para que aparezca mejor. ¿La compañeras? Ah, la máquina se conectaron más. Vamos a ver. La mujer chico ya se está conectando. Ok, pero vamos a ver aquí. ¿Quién más la compartió? Ana Rubí, ya está. Nicole Parra, ya está. Carnita, ya está. Ana, chequenme. Está Ana Paola. Erika, Conchi, Rodolfo, Laura, González, Jesús, Guillermo, Mía, González, Carla, Ricardo, Maritza, Andanei, Nicole, Camarita, Casandra, Ana Rubí y Toribio. Vamos al famoso baño de las mujeres. ¿Está el de aquí ahora? Acá, acá. Acá, acá. Chequenme. Vamos acá al baño. ¿Dónde el perrito que lo puedo poner? ¿Dónde el perrito que lo puedo poner? ¿Dónde el perrito que lo placa? Chequen. El baño de las famosas mujeres de la ambulancia. Aquí vemos unos labajos bonitos. Porque la mujer, si quiere pescar novio o alguna cosa, no te pintas. ¿Dónde el perrito que es un grifo? Ay, qué perra. Va a quedar bien, bien chidota. Si te pintas aquí, recuerden. Esto ves aquí en Matamoros, Tamaulipo, México. Para que compartan esto. Esteban a ver 10 pases gratis a los que va a ir ganando aquí. Pases gratis, ya vieron que está chido el restaurante. Se va a poner bueno mañana. ¿A qué hora van a ganar mañana? A partir de las 8 de la noche están abiertas las puertas, chicos, compartan. ¿Van a ver promociones y sorpresas indebidas? ¿Qué van a ver? Promociones y sorpresas. Y una sorpresas así de grandotes que les va a gustar. Así grande, la sorprende como un junto grande, por ejemplo. Ustedes que pintan mal, chicos. No, la taza de su gente aquí le baja, lógicamente. Mira. Si le baja, el agua se va para abajo, chicos. ¿No llaman que se va para abajo? ¡Sí, Diego! ¡El agua se va para abajo! Chinchero, sí, Diego, se va para abajo. Nada, es la taza también. Le baja y el agua se va para abajo. Mira, está chida la taza. Aquí para que las mujeres se sientan, imagínate. Están aquí, decían. Me gustó alguien que era aquí. Creo que es Jacob. Está bien guapo, está bien sabrosote. Estoy de mujer, pero me encanta bastante, me encanta bastante. O alguna cosa. Ahora vamos para acá. Están diciendo que a qué hora cierran. ¿A qué hora cierran mañana? 5 de la mañana, mañana cierran 5 de la mañana. De 8 a 5 de la mañana. ¿A qué es un otro baño? Está un poco más oscurito, pero está mejor. Está más oscurito. Aquí oscurito para que le guste lo oscuro. Para que no te miren, mujer. Aquí te puedes decir, tú un baño amplio. Te quieres, te quieres, te quieres poner bala, te quieres poner la famosa falda. Ahí para que hagan lo que ustedes quieran a la hora que salgan de aquí. De aquí va a salir pescando novio o alguna cosa. Ahora, vámonos a checar ahorita también la parte de arriba. Yo voy a estar checando. Chicos, recuerden, aquí voy a estar apuntando. Habrá que ir a... Y compartir. Eso se lo van a ganar hoy. Hoy hago esta rifa. Hoy hago esta rifa para el pase gratis. Hoy, aquí en Matamoros. Mañana vamos a rifar cerveza. Mañana van a rifar cerveza. ¿Cuánto van a cobrar? 50. Mañana 50 pesos. ¿50 pesos? Sí. Mañana 50 pesos la entrada, chicos. Mañana, nomás mañana 50 pesos la entrada general. Recuerden que van a rifar cervezas. Van a rifar a lo mejor... Litros. Van a rifar un pichur, te viene diciendo litro, porque no saben... Lo que no saben en inglés, pichur significa litro. One pichur, ¿se va a ganar un pichur? Oh, un litro en español. El show travesti de Pilar. El show para... Ceci Gaitán. El show travesti... ¿lo qué? De Pilar y Ceci Gaitán. De Pilar y Ceci Gaitán. Y el travesti de Diego que va a bailar también aquí. Y el grupo... Alex y su grupo dragón. Alex y su grupo dragón. Va a venir aquí Alex y su grupo dragón. ¿Se va a poner un huele? Tragón, no cagón. Tragón. Tragón, tragón. El de Tragón es que Tragón traigan. ¿Se ve? Aquí se va a poner un huele. Aquí voy a estar lleno bailando allá arriba. Aquí se que todo es la fachada, chicos. Ahí va a estar el grupo. Ahí va a ser, mire, el famoso grupo. Se parece el antro como el Parrar, el Caribe. Está un poquito mejor que el Caribe, Tragón. Se que ven. Va a quedar como el tipo Caribe. Apúntame. Ahorita me va a aparecer tu agua. Ahorita apúntame. Bueno, Ricardo Lama, ya poseen. Dice, Bexin, que si vas a desvelarte hoy. Bexin, no sé, Bexin. Pero mañana me voy a desvelar aquí en el antro. Mañana voy a desvelar. Tomándome una caribita, un martine, un yogur con plátano. Bueno, una caribe de perrido. Una bebida preparada aquí. Aquí, aquí. Espero no marearme. Porque si yo me mareo, voy a irme a la casa. Tiene que hacer, no voy a perder. Así me voy a irme a la casa, gateado. Para que me lleven a mi casa. Pero no, no. No se aprovechen del Diego si me mareo bastante mañana. Mañana voy a tomar aquí. Porque mañana es viernes de Parranda. Vamos a perrita para que sepan dónde estamos ubicados. Vamos. Los voy a visitar. Estos entran para la rifa de hoy. A la máquina. 50 pesitos, 50 pesitos. Chequen bien, Aina. Ahí dice que reserva el derecho de administración atentamente a la gerencia. Vemos al demón de Tasmania. Entrada. Aquí vemos a este mar. Aquí vemos a la morra que va a estar bailando aquí. ¿Tú, mira? Tuvo que estuvo. Tuvo. Tuvo que estuvo. Tuvo que estuvo. Tuvo que estuvo. Tuvo. 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 Bienvenido a el lugar de Villa. Aquí vemos el grupo. Grupo, ahorita ya vamos a checar, chicos, dónde nos ubicamos. Chequen, aquí va a venir. Grupo Alex. Alex y Grupo Dragon. Para invitar a Jacob para ir al baile. Sí, mañana aquí. Aquí me van a... Aquí voy a estar. Perdón. Chequen aquí, chicos. Aquí está el este. Invitamos a Jacob para ir a bailar. Sí, yo no sé bailar muy bien, por ahí me la rifo. Vamos a aprender y sacer dinero, ver ya cómo apareció. Y Vega González. A ver, Vega. Chequen bien Vega González. Vega, Vega, Vega. A ver, vamos acá. Bueno, sí. Así se ve. Vega, para que miren ahí a la cerveza. Vega que era, González. Sí. Vega, déjate a punto Vega. Vega. Gonzá... Ya está Vega González. ¿Qué más era el otro? La Uriano. La Uriano. Hacia aquí es F, F, H, L, La, O. La Uriano. La Uriano. F, H, L. F, H, L. La Uriano. La Ura... Ni... O ya está la Uraño. Vamos a poner aquí la división para no equivocarme. Y ahorita vamos a dar, vamos a obsequiar quién fueron, son los ganadores. Eso se va a ir hoy. Hoy vamos a decir quiénes son los ganadores de este grande boleto, pase. Se va a sobrar 50 pesitos del pase. El sábado van a estar los camperos de Tamaulipas. Sábado, camperos de Tamaulipas, sábado. Los camperos de Tamaulipas, este sábado, camperos de Tamaulipas. Mañana, pues, en navegación, van a estar en 50 pesos la entrada, 50 pesos la entrada. Ah, ¿valta Giza Cisneros, verdad? Sí. ¿Ve Giza? ¿Así? ¿Gi? Giza. Cisneros. ¿Ya apuntan Giza Cisneros? Chequen, aquí hay varios, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Son 20, chicos. De esos 20 van a haber 10 ganadores. Sigan compartiendo para que más gente se una a la buena causa. Y disfruten de este antro. La Villa. La Villa. Lugar de Villa. Lugar de Villa. Ahí están. Vamos, Diego. Sí, yo voy a estar aquí mañana. Mañana voy a estar aquí. Vengan mañana. Petty. Patty Hernández, para mí. Ya dijiste, para mí vas a venir mañana, ¿eh? Patty, ¿qué? Hernández. Patty. Mañana vas a regalar 12 cervezas. La primera cerveza va a ser gratis. Primer cerveza gratis, chicos. Mañana, ¿qué quiere, Patty? Hernández. Ah, buena vez. Patty Hernández. Chequen, chicos. Mañana van a hacer rifas de cervezas para que ustedes se tomen la chelita, ¿no? Hasta un caguamón, un pichona. Un pichote para ti solita. Ya con eso te entretienes. Mientras disfrutan a los travestis bailando ahí enfrente de ti. Tienes que compartir. Pero compartan, chicos. Compartan. Mañana voy a hacer otro en vivo aquí para que se gane un burrito. Mañana va a ser rifa de qué? De hamburguesa. Mañana. Rifa de combo mañana. Mañana va a haber una rifa de combo. Mañana digo, ¿qué? ¿Cómo se va a hacer? Mañana como a las 6 de la tarde voy a venir aquí a promocionar este negocio. Mañana va a haber rifa de combo de gratis, combo de hamburguesa, combo con pepsi, combo de hot dog y burrito, combo de pollo frito, combo de hamburguesa con decen, combo de hot dog con papa, combo de coca. Te vas a hacer un combo gratis mañana. Sí, comparte mañana la transmisión de mañana. Ahorita se van a estar rifando los pasos de gratis para mañana vengan a show otra vez y a show de los de esos grupos. A ver, ¿quién más ha compartido? Vice Roberto. ¿Cómo se llama? Vice Roberto de Vice. Vice. Vice Roberto. Dulce Rodríguez. Dulce con doble S, ¿verdad? Con dos dulces. Senta y doble S. Así, así, dulce. Dulce. Rodríguez. ¿Y hasta Dulce Rodríguez? A la dirección. ¿Quién más? A la dirección, vamos a la dirección. Si alguien compartió, me aviso para que está. Seguen a la dirección, chicos. Aquí está el canal que ustedes conocen. Todos conocen el canal de la Pared. Y enfrente de aquí hay un... ¿En qué se llama? ¿Se llama cómo se llama? Mini Super Chapa. Mini Super Chapa 2, chicos. Ustedes conocen Mini Chapa. Los que les gustan los famosos Caguamas. ¿Ustedes saben que ahí vienen puros licores, bien ricos y disfrutados los licores? Ya. Aquí está la parada de pecera del camión naranja. Donde la pecera da la vuelta para acá. ¿Dónde da la vuelta? Más te ponen la pecera naranja y te dejan aquí. Vamos para acá. Ya la gente se va a ubicar ahorita donde nada. Como ven aquí está tranquilito. Se respira tranquilidad. Bien tranquilo. Aquí mañana ganen una obligación de restaurar en Barla Villa. Restaurar en Barla Villa. Nos vamos para acá. Cursamos la calle para que la gente se ubique para... Parada donde está la pecera y... Y de algún buen rato. Méndigo perro, guapo. No me espacen. Méndigo perro. Méndigo perro. Ya me dio lluvia. Me dio varices por tu culpa. Te las debió para ser atropellado. Sí, méndigo perro, guapo. Chéquenme, chicos. Chéquenme. Aquí está el este de la Juárez. Aquí está la parada de pecera. Aquí es una parada de pecera. Donde la pecera de Camino Naranja se va para allá. ¿A quién apunto? ¿Quién ha compartido para apuntarlos? Ángeles Barradas. Ángeles Barradas. Ahí en Jalen Barradas te vamos a embarrar. Ángeles. 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 Va. Ya te apunté, Ángeles Barradas. Ya te apunté, Ángeles Barradas. A ver, Erika Valía está apuntada. Ángeles Barradas, ya te apunté. Ahí está. Jacob, te amo. Hazme un hijo. Sobre, véngase para acá. ¿Qué te espero llevar? Para que nuestro hijo sea... Para heredarle toda mi herencia. Cuando yo sea presidente, ustedes saben que voy a... Boco, poquito, poco, poquito. Estoy cosechando todo. Para que mis hijos del día a día no anden batallando ni sufriendo. Por un México mejor. No, un México lindo. Hay que empezar desde abajo. Desde abajo. ¿Qué te parece que en vida? Así, así desde abajo. Desde abajo. Para que poco a poquito, poco a poquito llegues a la cima. A la cima, a la cima, a la cima. A la máquina, Jacob. Jacob ya es gobernador. Jacob ya es presidente. Porque empezó desde abajo. Como deben de empezar los guerreros. Guerreros políticos, guerreros presidentes. Desde abajo, no como ahorita. Bueno, chicos, vamos para acá. Y aprovechando, voy a reportar eso que se va a caer. Chequen bien. Aquí alguien le dio un madrazo. Un famoso madrazo de abundancia. Y dobro el tubo. ¿Quién más compartió? Para apuntar. Barrientos, vamos a apuntar. Barrientos, vea cómo se llama Barrientos. Barrientos, Gómez, Guillermo. Tengo que poner aquí, vea. Barrientos. Gómez. Guillermo. Ya está. ¿Qué más? Heidea, la vio. Heidea, la vio. Así. Güito, Roy. Yo soy Jacob 2. No, Jacob 2, chinchero. Güillito Roy, qué tierno. Se puso mi foto. Te voy a apuntar, pero comparte, güillito 2. Güillito 2, te voy a apuntar. Gracias por poner mi foto. Patrocina a Jacob HP para que representes. Ajá, sí, es cierto, yo apoyo a Jacob. Cassandra Cardona. Ya la apuntó, no? Cassandra Cardona. Mira, un niño. ¿Eh? Te va a querer niño. No, niño, se cayó, que viste. Lo están sacando. Ah, que se le fue el balón, ¿verdad? Sí. Se le fue el balón, ya reportamos a un niño. Un niño que se le fue el balón ahí en el canal, a ver si no se ahoga. Es un niño fantasma. Ok, chequenme la llena. Agua, tengan cuidado con el niño, se va a querer al canal. Reportando a un niño que se va a querer al canal, tengan cuidado con el famoso niño. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a la cena, aquí. Ah, la máquina, el niñito. Ahora sí, vamos a seguir aquí, chicos, ya vimos al niño. Alejandro, tío, no me aparece tú ya, ya se ubicaron, chicos, ¿dónde estamos ubicados? No, chequenme. Estamos ubicados aquí, aquí en la pecera se da la vuelta para allá el camión naranja. Y tú agarras el camión naranja y para esa fiesta, si lo agarras en el parque industrial, si lo agarras en la ciudad industrial, si lo agarras en Fundadores, si lo agarras allá en por Canadá, se deja justamente aquí. Vamos a seguirle para acá, para que ya estamos ubicados, espero que ya se hayan ubicados. Acá están los puentes gemelos. ¿Así que son los puentes gemelos, ¿verdad? Chequen, chicos. Vamos para acá. Acá están los puentes gemelos para que se ubiquen. Muy de acuerdo, no me la abro, pero no hay unos pacientes en la boca. Chequen, chicos. Allí están los puentes gemelos, los puentes gemelos. Aquí vamos a ir a ese canal. Ahí va la pecera, el camión naranja, chequen bien. El camión naranja se da la vuelta para acá, chequen bien, chequen bien, chicos. Ahorita los apunto, chicos. Ya sé dónde está. ¿A qué hora? De mañana, de 8 a 5 de la mañana. Aquí se nos promocen. De rato me van a invitar a Caribe para hacer promociones a Caribe. Chequen bien. Jeco Chape va a andar promocionando a Antros y Bar aquí. Te imaginas a Antros y Bar para que se la pasen chido. Ya se dio la pecera naranja y va, chequen bien. Pecera naranja. Esa es la pecera naranja. Allá, allá, allá. Y te va a dejar enfrente de Bar. Camarita, David, compartido. ¿Te voy a tapar de camarita? Ya la apunto. Sí, a ver. Ahora, ahora, a ver si se... A la máquina está conectado, mamá. ¿Quién te quiere ganar? ¿Quién te quiere ganar más pases? Pases, pases. Compartan, compartan. Vengan con primos y amigos. Invita a la novia, al novio, que se van a ganar. Pases y aparte lo mejor. 50 pesos mañana, puño, no, 50 pesos los pases. Ahora vamos a cruzar. Les voy a enseñar a cruzar la calle. Los pases para entrar, no los de droga. Sí, pases para la droga. Eso sabe más adelante. Después de llegar aquí un charro, me desparte, hago un perro. Larga, me aclaro ver. Ahí está, así me gusta el melano. Toma. Vamos. Así de fácil, chico, es llegar a este barrio mañana que se viene a hablar. Vamos a buscar. No, no, caracha, lo voy a tapar, venido, carajo. Chichero, pobre, caracha, la maté. Maté una cucaracha, chico, me siento culpable de matar una cucaracha, chichero. Vamos, vamos. Ya llegamos al bar, bar antro chidote de la villa. A la máquina. A quien apunto. Ya voy a hacer la rifa, chico, voy a cortar esto ahorita, eh. Vamos, vamos, y mañana va a haber muchos premios. Ahí está. Ahora, sí, chicos, chequen bien otra vez. Chequen. Vamos a ver ese show. Chequen bien. El lugar de villa. Viernes primero de julio. Restaurante, bar. Ganinagroación. Van a estar esas hermosas transvestis de la abundancia. Aquí no me encantan las famosas transvestis. Y yo, chico, yo amo las transvestis para que te baile bien rico y bien así, chichote. Aquí está aquí. Bien. Pilar Hernández. Va a venir Pilar Hernández. Es la famosa Pilar Hernández de la abundancia. Cecilia Gaitán. Cecilia Gaitán. Y su lluvia de estrellas. ¿Ya ven? Lluvia de estrellas ahí. Y el grupo. Y el grupo. Alex y su grupo Tragón. Chequen, mira aquí. Tragón. Va a venir Alex y su grupo Tragón. Aquí dicen. Tragón. Alex y su grupo Tragón. Tragón, Tragón, Tragón. Flor Rubalcaba, ¿quiere que la apunte, bar. ¿Qué más? Ah, sí, Flor Rubalcaba, no la apuntaba, bar. Flor. Mira, Flor. Flor Rubalcaba, Cava, Bentancur. ¿Ya te apunté Bentancur? Así. Chequen, miren, aquí tengo los pases. Chequen, miren, mañana voy a estar. Son pulseras que voy a estar entregando mañana lo que se gane. Chequen, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez pulseras para regalar. Diez pulseras. Mañana a los ganadores voy a estar yo aquí en la puerta entregando de las pulseras a los ganadores. Esto lo voy a hacer con transparencia en el bote de la transparencia. Les voy a mostrar el bote de la transparencia para cortarlos ahorita. Ahorita miren quién más compartió. Aquí está la famosa mamelona de la brindad. Le voy a sacar el bote de la tijera. Aquí vemos el bote. Voy a cortar los apelitos ahorita. Vamos ahorita para la parte de adentro, chicos, a ver. ¿Quién más compartió? Los hacemos allá, ¿no? Así, vamos para allá para cortarlos ahorita. Chequenme. Sí, bueno, lo estamos callando en la casa. ¿Ah, ya lo hacemos en la casa? Sí. Ahorita nos vamos para allá, chicos. Ahorita los voy a cortar. Sigan compartiendo. Los voy a echar para que compartan. ¿Qué está aquí? ¿Quién más voy a apuntar? A mí. A Nali. A ver, a Nali. A ver, a Nali. Chequenme, a Nali. Ana. Li. ¿Quién, a Nali? Los voy a cortar en mi cantón. Ya, mero, llegamos a... Yo, de hecho, aquí hubo cerquita. Aquí hubo cerquita. Se hago unas cuadras. Los voy a apuntar para que ustedes, para que toda la gente quiera ganar, se pongan más interesantes. Vamos a darle hasta la casa y voy a cerrar cortándolos en la casa. Ya, mero, llegamos a mi casa. A ver. Aquí dice, conchis cara. Jacob, cuéntanos con... Con estos sonamientos. A ver, no hay sonamientos. Ya llevamos. Está a fila más. Fíjeme, chicos. Está a fila. Hay más entradas y cerveza en la casa. Pero estacionamiento. Mañana hay más entradas y cervezas. Pueden parar, bueno, de allá. Aquí hay mucha calle, chicos. Puedes parar de allá hasta acá, acá. Y todo ese y de aquel lado. Hay mucha calle aquí, chicos. Y a la vuelta. Y a la vuelta. Hay calle aquí, alrededores. Aquí, lugar tranquilo. Aquí está tranquilo. Aquí yo voy a venir también. Aquí yo voy a estar, chicos. Entregando las pulseras. ¿Va a haber cervezas? Mañana, la primera cerveza gratis es la que compartas. La primera cerveza, dígate a lo que compartan, chicos. Mañana también, si compartes la transmisión. ¿Uno rifas? Sí, yo voy a rifar la cerveza. Un doce, chicos. Un doce para doce personas. Un doce para doce personas. Se va a rifar un doce para doce personas mañana. Solamente lo que estén compartiendo y vengan mañana se van a ganar un doce para doce personas. Para que vengas con tu comadre, con tu pareja. No, pues dice, los pases serán para una sola persona. Sí. Sí, los pases una sola persona. Si yo rifo diez, ahorita diez pases, son diez personas. Mañana va a haber más. Pero mañana los pases están a cincuenta pesos. Hola, hola. ¿Ya me conocieron, chinchero? ¿Ya me conoce la gente, me pita? Mañana voy a, vamos a ver más pases de gatina. Mañana voy a promocionar aquí el snack. ¿Y está ya estar? Mañana promociono aquí. Te van a regalar combos. Chequenme. Mañana voy a promocionar esto. Dice aquí, taquiza, banquetes y snack. Para todo evento. Celular, ochenta y seis, ochenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y ocho. Celular, ochenta y seis, ochenta y ocho, treinta y cuatro, cero, cuatro, treinta y cinco. Mañana se va a rifar combos. Combos de burritos, combos de pollo. Se va a rifar Jacob por veinticuatro horas. Lo que le quieran hacer, por una hora, lo que le quieran hacer. Pero no se lo vayan a enchufar. Jacob, no se dejen a enchufar. En Burger Boy. En Burger Boy. Burger Boy. Aquí ya Burger Boy, Burger Boy. Chidote y chidote. ¿Señen bien? Oye, ahorita nos vamos para la casa a cortar esto. ¿Qué suza maíz? ¿Qué suza maíz? Comparto, anotame Jesús a maíz. A ver Jesús a maíz. Jesús. ¿Ya quedó Jesús a maíz? ¿Quién más, quién más, quién más? Ya. Ya está. ¿Quién me invita? Carnitas. Leticia Ramírez. Compartir, saludos. Ahorita te va a aparecer el avatar, chicos. Vamos a cortar esto. Allá en la casa, pero más tranquilo. Me acaban de avisar que mañana vamos a regalar litros y shots. Mañana. Para que compartan. Lo que todo lo que estén compartiendo va a haber. Pichos gratis, shots gratis. Para lo que estén compartiendo, chicos. Lo que no compartan. No me ayudaron. Tomen, porque no me ayudaron. Me tienen que ayudar, chicos. A compartir. Así, acreditando poco a poco por un mejor futuro, chicos. Si quieren un mejor futuro, hay que aprender a compartir todo lo de ellos. Hay mucha gente que no quieren compartir porque la gente no nos motiva. Hay que ver una motivación para que la gente comparta. Si no hay motivación, yo por qué comparto si no hay motivaciones. Y el domingo en la rifa, dinero gratis. Domingo a las 8, rifaré dinero 200, 200, 200 y 200. Se va a poner bueno la rifa del domingo. Y aquí se va a poner bueno mañana. Mañana se va a poner bueno. Aquí en más, y más, y más. Ya tenemos casi 50 apuntados. 50 apuntados. Ahí está. Tienes no me parecen a Tolín Costa. Tú de ese. Así que vamos en la camioneta mía para irnos para allá. Para meter la troca y los voy a cortar allá. Vámonos. Para que sepan dónde estamos. Está abierto para allá. Dejateado. Dejateado. Voy a cortar allá esto, chicos. Me llevo los pases aquí. Chinchero, de acá pongo los pases. Eso no se me cae. Chinchero, chicos. Ahorita, chequen bien, chicos, dónde andamos. Vamos a dar una vuelta aquí en Matamoros. Para que pase la rifa. Y digan, ¿quién va a ganar? Vamos a ver el aire. Carnitas. Jacob, para presidente. Sí, claro. Yo estoy seguro que va a entrar de presidente en el 2030 sin falla. De eso no hay falla. A ver si es cierto. Jacob se la rifó. Se negrió y ya es presidente. Vamos. Chequen, chicos, tirando barra. Aquí está el canal de La Juárez. Chequen bien, chicos, dónde andamos para que se ubiquen. Aquí te da la vuelta, lógicamente. Ni modo que no te da la vuelta y vayas para el canal. Si no te da la vuelta, te vas para el canal. Allí te la partes. Para que cuando manejen. Si vas borracho, mejor dile a tu amiga, a un conductor rosado que te ayude. Los conductores rosados tienen que resignar uno. Resignar un conductor. Chequen bien dónde estamos, chicos, para que se ubiquen. Ahorita voy a decir los ganadores, los ganadores. Mañana voy a rifar más pases, más pases libres mañana para que entre la gente. Pases mañana y recuerden que si no ganas pases, mañana haces gastos 50 pesos la entrada. 50 pesos la entrada en general. Mañana por promoción, chicos. Promoción, promoción. Y de rato voy a promocionar uno de esos días al Caribe. ¿Quién quiere pases para el Caribe? Voy a estar rifando cervezas, muchos antros. Voy a rifar, chicos. Recuerden que la gente, muchos negocios me quieren porque tengo falde de palabras. Tengo labia y por eso me quieren. Saben que soy una persona que realmente cumple con hechos. Y siendo como presidente de Matamoros voy a trabajar por amor al arte sin que me pague mi gobierno. Un presidente que trabaje por amor al arte, dondequiera lo quiere. ¡Ajua! ¡Agui, gui, 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 gui! El pan, el pan. Chinchero. No estoy promocionando. ¿Para que no? Chinchero. Chinchero, me equivoqué. Chequenme, chicos. Pero aquí te metes o puedes irte por toda la solidaridad. Ahora, ahorita lo voy a apuntar. ¿Gabriela García ya compartió? Sí. ¿Y ya te apuntó Gabriela García? Chequenme, me voy a meter por aquí. Aquí te sales por la Avenida del Niño. Chinchero. Vamos para aquí. Chequenme, chicos. Por esa calle, si me meto aquí a la izquierda. Dale, güey. No ya me toca a mí. Chequenme. Aquí está el otro mini superchapa. Aquí derechito sales al tiangue de la Avenida del Niño. Chequenme, chicos. Chequenme, si me voy para aquel lado, para la otra calle, más adelantito hubiera llegado yo allá en la solidaridad. Ese que habíamos tirado es un borracho. Se cayó de borracho. ¿Y de qué? Allá es un loquito. Hay un loquito ahí, pero ya no se ve porque está oscuro. Chinchero. Ahora vámonos para acá para hacer la rifa, chicos. Ahorita, ¿a quién te dice que compartió? ¿Cómo se llama? Este... Gabriela García. Te voy a apuntar. No me voy a parar aquí, Gabriela, para apuntarte. Déjame, paro aquí en esa esquivita. Aquí, bueno. Mejorita, en la casa. ¿Me apuntan, abuela? Sí. Gabriela García. Gabriela García. Gabriela García, te voy a apuntar. Te voy a apuntar. Mira. Ahora sí, vámonos. Gabriela García, te voy a apuntar. ¿Con qué camineta? Va despacio. Gabriela García, no se molía. Gabriela García, Gabriela García, te voy a apuntar para esta... Para esta gran rifa de cortesía de boletos gratis. Y mañana, burritos y combo gratis. Gabriela García. ¿Dónde me paro? Es que este güey va bien despacio. Le voy a un golpecito para atrás para que se aliviane. Gabriela García. Jesús Amay, ¿estás anotado? Ya sé, Gus Amay. Gabriela García. Chinchero, chinchero. Apúrate, apúrate. Déjalo, arrebato al güey. Gabriela García, Gabriela García. Meticia Ramírez también ya compartió. Sí, Gabriela García. ¿Verdad? ¿Estás a punto de ver a García? Gabriela García, Gabriela García. Nos vamos a pasar aquí en el octo para apuntarnos en el octo. Gabriela García. Ay, ay, ay. Este güey que va a dar vuelta. Gabriela García, Gabriela García. Para apuntarnos. Mamá, ya voy a llegar a la casa. Me comen toda la camioneta. Ya me vamos a llegar. Gabriela García. Te voy a apuntar. Gabriela, no se me olvida tu nombre. Gabriela García. Compartan, chicos. Cortesía gratis mañana. Y aparte, mañana se va a rifar cerveza. Se va a rifar un 12. Se van a rifar muchas cosas adentro del antro bar. Con ganas. Y va a estar J.C. Guachapé ahí. Bailando las canciones con la famosa Travesa y la Fundancia. Aquí derecho sale a la Soledad Avenida del Niño, chicos. Chequen bien. Es fácil y sencillo. Ya voy a hacer la rifa. Ahorita voy a meter la camioneta para adentro. Y ya metieron la camioneta de agua de la famosa rifa. Yo aquí anduve tapando los baches. Tapé los baches. Me dicen el tapa-baches porque yo tapo los baches. Por si gusta que te tape tu baches, solamente comparte. Y comparte mi canal de YouTube. J.C. Guachapé por un mejor futuro. Ay, güey. Andé pa' ese taxi. Sincero. Bendigo taxi. Ahorita que metes la camioneta, te vas. Te vas para que tomes el video chido. Así para que se pongan a lo de la fachada. Y ahorita ya voy a seguir apuntando. Voy a 5 minutos para apuntar y ya hago lo que es, ¿cómo se llama? Cortar los papelitos. Así, bájate para la parte más en la parte de atrás. Así que meto la camioneta y lo voy a apuntar chico. Lo voy a apuntar, lo voy a apuntar. Y ahora voy a apuntar. Y ahora voy a apuntar y lo voy a apuntar. Y ahora voy a apuntar. Tres pilagos. Vamos a apuntar. Y ahora voy a apuntar. a quien apunto tengo la pluma ahora chicos ya que entrego la puerta pero así voy a apuntar chicos voy a apuntar voy a apuntar se te quita el bote te trajiste el bote el bote el de la abundancia ahorita que lo traigan vamos a ver quien convirtió ahí aparece a ver Gabriela Gabriela García Gabriela García chinchero mendigo de baches bofos están estorbando Lourdes Verastegui nos compartimos Diana Berenice Diana Berenice Diana Berenice CR ahí está voy por el bote para apuntarlos para cortar y ser arriba el bote muestra la lista de lo que se han apuntado chequen chicos ahí está la lista no hagan trampa que apuntan ya se han apuntado ya fijaron chicos voy a hacer la delta rifa Vamos para arriba Vamos para acá Aquí chicos voy a hacer arriba aquí Aquí lo fresco Voy a seguir apuntando Aquí voy a meter los apelitos Los vamos a regular y voy a sacar los ganadores 10 ganadores de los pases, pases de gati ¿Quién más va a compartir? Para que te parezca más así Nomás le picas aquí Aurelio dice que ya ¿Quieres ganar? Se va a poner bueno Se va a rifar un dosis Se va a rifar litros de pichos De litros A ver si le puedes preguntarle a muchos Si se acabó porque ya no me lo coge Ahí está Ahí está Ahí está la camarógrafa ¿No es la camarógrafa? ¿Habíamos la camarógrafa de la abundancia? Eva ya acababa de agarrar Eva, no está Eva Como que salió Si me permiten así Así que apunta a lo que están compartiendo Ahorita vengo chicos Voy a ir a hacer el uno De huele De famoso uno Ahí está No sé si ya acabo O no lo sé ¿Quienes ganar? ¿Quienes ganar? No, no, no No saben No, no, no No, no 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 Ahora sí chicos, ahí voy Comparte en modo público para que aparezca tu avatar Sí, ya voy a ir cortando chicos, ahorita a ver ¿Quién me entrega esta rifa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Aurelio dice, ¿Qué haces Aurelio? Estoy rifando, pases mal Mañana es la inauguración de un bar antro Como si fuera el Caribe Como si fuera el Long Grand Bar Se va a poner chido, se va a poner mamarón Van a venir muchos shows Van a venir también grupos musicales Voy a cortar esta hoja para apuntarlo Para ya dar inicio ¿Quién va a ganar? Va a ganar ¿Quién va a perder? Va a perder ¿Finaliza para que los corte? No, no finaliza, para que la gente vea que no voy a hacer trampa Los voy a meter aquí, voy a decir que la gente Chicos, yo quiero estar para que no, no Tienen que estar aquí ellos viendo Para que vean quién es lo que van a ganar Chequen bien chicos Chequen bien, ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Restaurambar la villa ¿Verdad la villa? No sé Lugar de villa Lugar de villa ¿Quién va a ganar? Ya saben dónde es chicos Ya pasé el dato dónde es Y si ganas mañana Espero que vayan para allá Yo voy a estar ahí Voy a estar Vamos a rifar lo que son Botella Un 12 Para la gente que le gusta la pisteadera Para la gente que se van a tirar la famosa barra Si te vas a tirar la barra Ya sabes Vete a tirar la barra Yo voy a estar ahí Ahí voy a estar yo Dando pulseras Por fin Trampa Estoy aquí Con ganas así Si alguien más comparte Van a ser apuntados chicos Ustedes tienen oportunidad Chequen lo que voy a hacer aquí Lo corto Y lo sé Sin trampa En el bote de la transparencia Ya lo puse Ahora aquí Ya puse a dos Ya puse a tres Sin chero Se me cayó Tres Pero aquí La bolsa a volar Ahí está Arráncamelo Ahí ya Los voy a arrancar Espérate de arrancar el reportero Ahí está Cuatro y cinco ¿Van a ser barra? Sí Cinco A ver Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Compartí a alguien más Quince Ahorita te apunto Dieciséis Dieciséis Diecisiete Dieciocho Tenemos a dieciocho Estamos apuntando a Lisbeth Liseth Navarro Te vas a ganar pase Gratil Para el antro El antro nuevo Que van a abrir aquí Como si fuera tipo caribe JRK Este no me aparece JRK Comparte JRK Voy a estar aquí Echando Van diecinueve Con este Veinte En modo público Compartan chicos Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Ya compartió Junior Treinta Junior 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 JR Así J A ver J Es J J R K Espero y ganes JRK Aquí está A ver quien más Quien más apunto Quien más apunto Diana 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 Berenice CR A ver Diana 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 Berenice CR Rodrigo Urias Rodrigo Urias En Luria Mestas ¿No es cierto? Rodrigo Urias Rodrigo Urias Urias Vamos a apuntar aquí Imelda Montserrat Que ya había compartido Y no lo había apuntado Imelda Montserrat Montserrat Ahí está Imelda Montserrat Espero y gane Para que vaya Con un deseo de cortesía ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya está Voy a cortar eso Mientras lo que apunté Van Y van treinta ¿Verdad? Treinta y uno A la máquina Chequenme chicos De hecho ya van Sí como cuarenta Chequenme Voy a apuntar chicos Ya mero Voy a hacer la rifa Ya voy a hacer la rifa De los pases gratis Pases gratis mañana Carnita ¿Ya está Carnita? Dice Camarita Ya si Camarita Dice Ja ja Ya Ja ja ¿Ello qué? Ya lleva Ya ha llevado El Jacob Sí Llevado Falto yo Carnita A ver Carnita David Ya lo apuntamos ya ¿Ya te apuntamos? Ya Lizeth Navarro También ya lo apuntamos Lizeth ya estás apuntada Aquí chequenme Pero na Chequenme Aquí está El primero que saque Va a ser ganador ¿Cómo lo hacemos? Así que sale El 1, 2 Va a ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el número De los ganadores Es más de que Cuando saques el número 5 Es ese ganador Sí Después otro número 5 Voy a Vamos para la porcera Mientras también le comparten Vamos en la camioneta Por la porcera Para que sepan las promes ¿Tú bien? Para que vean las de la porcera Vamos a ir por la porcera Para que sepan Que ya tengo la porcera La que te van a poner Para que entren adentro Van a haber Un 12 gratis Y de vida gratis De vida gratis Y así Se va a poner bueno Se va a poner bueno Va a estar Un travesti Y va a estar Los grupos musicales Tropical Panamá Y todo eso No Y dragón 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 y Raulito Alex y su grupo Dragón Espérenme Tengo los pases Quien quiere pases Y solamente son los ganadores Sigan compartiendo Chicos Para que más gente sepa Y que van a abrir Un antro bar Un antro bar Chido Antro bar Restaurar Antro bar Restaurar Vamos con Vale Este es como parecido Al Caribe Y el traje Y todo eso O sea A mi me gustó Como se ve El restaurante bar Se va a poner chido Voy así chicos Chequen bien Esos son los pases Yo te los voy a poner En la mano O donde tú quieras Yo te los pongo Donde quieras Pero no Ahí no Nada más en la mano Ahí están los pases A ver chicos Ya voy a Ese ya Que Recuerden chicos Ya voy a hacer la rifa A ver quien gana González La Morena Si faltas así González La Morena Ven González La Morena Acabo de ponerlo aquí González La Morena González La Morena González La Morena González La Morena A ver González Morena La señora anda al cuarto De acá atrás Estoy entrando Así ¿Ya baja esto o no? Sí Me aguanto Porque ya no hay alguien cansada La mañana temprano Les termino de bajar todo Y es que alguna cosa Bueno si está bien No hay nada de valor Pero Ah bueno si Está bien porque Se ve bien cansada A ver aquí Como era Morena González Como era Chinchero Se perió Morena Chinchero Te perdiste Esa está Morena González Morena A ver González Morena González Morena González Morena Ya apunté a González Morena Ya está González Morena Ya te apunté Camarita Dice falto yo Camarita Fui el primero Que te apunté Camarita Mira camarita Ya voy a Ya mero voy a hacer la rifa Ya mero se me llena Estos dos Ya para Ya para dar inicio Último dos que compartan Último dos que Que falten Aquí los voy a apuntar Ya para hacer la famosa Rifa Y te ganes Pulsera Gatis Para el antro Nuevo Antro Bar Antro Bar Mañana Antro Bar Dice camarita Quería hacer la famosa Trampa Pero no me salió Chinchero Dice Me salió en tiro Por el famoso Yufu Yufu Que me cacharon En la trampa Chinchero Espero que ganes Que le vas a ganar Si usa más Y también Ya comparte Con su madre No hagas la famosa Trampa Con su madre Ya se han apuntado Bueno Vamos a apuntar Aquí Creo que alguien Había compartido No me acuerdo Creo que no Es de arriba Déjame Déjame Como se llama Eh Compartión A ver ¿Cómo te llamas A ver Para sentarte Chicos Ya voy a dar inicio ¿Eh? ¿Eh? Si ya no me dices No puedes entrar No, pero No pasa No pasa No pasa ¿Cómo estás en el leque? Eh A ver Va a aparecer Chicos ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ya voy a dar Ani dice ¿A qué hora va a ser Ahorita va a ser La rifa Hoy va a ser la rifa Hoy va a ser la rifa No se despeguen de aquí A ver Hoy va a ser la rifa Hoy va a ser la rifa De estos premios Mañana va a ser Otra rifa De hamburguesas Rifa de combo Mañana Mañana se van La rifa de combo Y el domingo Y el domingo Y el domingo es la rifa De dinero Rifa de dinero Compartan todo lo que hago Chicos Es por una buena causa ¿Tú ya habías Esta rifa se hace hoy? Hoy se hace esta rifa Fue Rubalcaba ¿Fue Rubalcaba? ¿Ya la apuntamos ¿Cuál es la primera? ¿Te apuntamos ya? Falta uno Si no ya voy a inicio Una vez ya para que vean Quien ganó Ya voy a dar inicio Chicos ¿Ok? Ah si nada Alexandra González Apúntame Peti Marot ¿Ya la apuntamos? Peti Marot Peti Marot no Peti Marot A ver Peti Pati Peti Peti Así Peti Peti Ma Marot Mira para que sepa Que soy bueno Y como ya compartió Esta Alexa Vamos a apuntar No me apuntaron Sincero A ver Déjate apuntar a ver Alexa Para que veas Para que veas Que soy bueno Nada para que compartieron Vamos a apuntar Alexa Mon ¿No le he apuntado? Alexa Mon Pero sigan compartiendo Para que más gente Se dé cuenta Que van a abrir mañana Este antrobar Alexa Mon ¿Qué andas haciendo? Repartiendo boletos Gatti Solamente compartamos Una rifa de boletos Gatti Para un antro Un antro Que se va a poner chido Mañana es la inauguración De un antro De Matamoros Tamaulipas Jacob y Chepé Lo va a inaugurar El antro Mañana voy a estar Inalguando el antro El antro se llama ¿Cómo? ¿La villa? Lugar de villa Lugar de villa Jacob y Chepé Va a estar con las tijeras Y lo voy a inaugurar Si me lo voy a abrir Ya no invitaron A señor alcalde Mario López Porque ya no lo quieren Y Mario López Siempre partía Los partía Los partía Ahora quieren al Jacob y Chepé Y Jacob y Chepé Va a inaugurar el antro Me lo va a partir así Saludos al presidente Mario López Espero y vaya De periodo que vea que Jacob y Chepé Va a cortar el listón Voy a cortar el listón del antro Que lo voy a inaugurar Mañana voy a inaugurar el antro Para que me hamburgue Jacob y Chepé De rato me van a ir inaugurando Una Soriana nueva Una Esmar nueva Ya no va a ser nuestro alcalde Sino Jacob y Chepé Inalguando Tiendas y abarrote Porque a Jacob si lo quieren 100% Con hecho no palabras Linda Alvarado Linda Era bien linda Linda Alvarado A ver Linda Linda Al 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 Ya va a apuntar Al Haz la rifa Ya voy a hacer la rifa Un minuto Dice Pedro No me comp péri tu compartido Ya voy a dar la rifa Alexandra González No me pare tu compartido Compartan de modo público Modo público, modo público A ver Ahí está Ya voy a dar inicio Ya compartió Cintia Compartan chicos, no les cuesta nada No pierden nada, lo que pierden nada más Es a lo mejor un boleto gratis Cintia Aguirre Cintia Aguirre Ya apunta a Cintia Aguirre Dice Clisoper que no la apunto pero no comparte ¿Cómo voy a apuntar a una persona que no comparte? Dice Clisantropena Apúntame, no me anotaste pero no comparte ¿Cómo voy a apuntar a una persona que no comparte? Chicos, no abuse, no apunta ni la confianza Chequen Clisoper no ha compartido y quiere que la apunte Pedro todavía no me aparece, chequen bien Dice, hey, ¿y ese niño? Este niñito de la cuestión de Dios es un inquilino mío Que me renta aquí un departamentito De los que yo tengo aquí en la vencindad Es la vencindad del chavo Y no pagamos ni un centavo Es la vencindad del Jacob Casano Cardona Alexandra dice, ya compartió A ver Es que no me aparecen Dicen que es en modo público Escuchen una JR Es en modo público Cáguen, expliquen, chequen bien chicos Les voy a explicar Ya para que compartan bien, miren Yo que ya quiero hacer la rifa Ya para de una vez que se ponga bueno A ver, ahí va Les voy a enseñar Cómo se comparte A ver Pedro López A ver, ya quedó Pedro Y a qué les cuesta Pedro López Chequen bien Ya apunté Pedro Chequen bien Les voy a mostrar Cómo van a compartir chicos Escúchenme Aquí tengo otro celular Aquí dice compartir Pícale compartir en modo público No en tu mugre En modo público Aquí dice comentar Aquí dice compartir Le picas aquí Y no compartan con amigos Comparten en modo público Aquí dice compartir en grupo Aquí es compartir en modo público Le picas aquí Y compartes en modo público Por ejemplo Yo ya compartía Ahí dice publicado Ya vieron Chequen Así es fácil de compartir Déjenla pon aquí Ya Compartí Ya vieron Ya compartí Este soy yo Esa es mi página Ahí está chicos Así es fácil Deja compartir otra vez Chequen bien Para que me aparezca el avatar A ver aquí Un grupo En varios grupos A ver Chequen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece A ver si me aparece el avatar A ver trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Ya me agarré Ya me agarré compartiendo yo también Ahora Déjale pongo Llave Dieciséis Diecisiete Dieciocho Ya me agarré Ya Ya me agarré compartiendo yo también Ya me apareció Ya me apareció el avatar bien Chinchero ¿Qué hice? Chinchero Ahí está Chequen Ya me apareció el avatar ¿Vieron? A mí ya me apareció el avatar Nomás agarré compartiendo como yo Y te va a aparecer No hagan la famosa trampa A mí ya me apareció el avatar Yo ya compartí Y me voy a ganar la porcera también Vamos a apuntar Alexandra González Alexandra González Alexandra González Ya apunta Alexandra González Adalín Cruz Ya ves que fácil es compartir Adam Adam Lin Cruz Alexandra González Ya te apunté Ya voy a dar inicio Alexandra Mon ¿Quién más compartió? Ahí está Ahí está Cortar ya Bueno ya voy a dar inicio chicos Voy a cortar esto de aquí ¿Ya se ha apuntado? ¿No lasco? Vamos a cortar Ya compartieron Hasta yo compartí chicos En mi Facebook Para explicarles Cómo se hacía esto Boletos Sino boletos ¿Quién quiere boletos? Boletos gratis Ligate, 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 ligate Y comparte esto Para que te gane un boleto Ligate para el antro Un antro nuevo Que voy a inahogar mañana Ni que borrega Ni que nada Yo lo voy a inahogar No la borrega La borreguita Mario López Le quité la chamba Mario López Voy a ir a inahogar Un antro chinchero Qué feo caso Y voy a inahogar Un Esmar Que van a abrir Creo que van a abrir La tienda que está allá Por la brilla En frente de Esmar Voy a inahogar ¿Ahí cómo se llama? Mi tienda Voy a inahogar mi tienda En noviembre En diciembre Que la vayan a abrir Yo voy a inahogar mi tienda Voy a abrir La voy a abrir yo Chinchero Esto me gano Por trabajar por amor al arte Y comprar todo con hechos No con palabras Ahora sí A ver ¿Quién más compartió? Lucía Méndez Si no me aparecen Dejen Alexandra González Ya está apuntada Alexandra González A ver Chequen aquí en el bote Todos entran aquí Sin trampas Con transparencia Con sinceridad Con honestidad Me estoy ganando a la gente No con trampas Con honestidad La gente está harta De escuchar puras palabras Que te prometo Que te prometen Nunca cumplen Nunca cumplen Algunos desgraciados Muchos sí cumplen Y muchos no cumplen J.C.H.P. Si cumplen Perla Perla Ya está apuntada En mi biografía Ya me apareció Que ya compartiste Y en los grupos Ya apunta Perla 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 Ya estás apuntada Perla Perla Ya te apunté Lucía Méndez A ver No manches Jacob Si ya te apunté Ya te apunté Aquí están los pases Los pases No Beto Beltrán Me falta Beto Beltrán Beto Beltrán Ya apunté Beto Beltrán Ya voy a dar inicio Chicos Me anotaste Si ya te apunté Adalín Cruz ¿Ya te apunté a Adalín Cruz? ¿A quién? Adalín Cruz Sí Adalín y Alexandra Moss Sí Te apunté a Alexandra Moss ¿O no a Alexandra Moss? Alexandra Moss Sí También ya te apunté a Alexandra Moss ¿Ya estás apuntada a Alexandra Moss? Lucía Méndez Dice Ya compartí Ponme Lucía Méndez A ver Ya empieza Ya voy a empezar la rifa Lucía Méndez No me aparece tu compartido Lucía Méndez Comparte en cinco grupos Y te va a aparecer el avatar En cinco grupos Cinco grupos Cinco grupos Última oportunidad Última oportunidad Ya se va a armar la rifa Ya se va a armar la rifa Ya se va a armar la rifa Ya voy a Ya voy a empezar Ya empieza Bueno, chequen bien Vamos a revolverlo Lucía Méndez Ya compartí No me aparece el avatar Alguien me Alguien explica Lucía Méndez Que comparten cinco grupos En cubos Para que aparezca Letra japonesa Ya voy a dar inicio Ya voy a dar inicio Empiezan Empiezan a compartir El número cinco Es el ganador Chequen bien Vamos a hacer esto El número dos Es el ganador El número cuatro El número seis El número ocho El número diez El número doce El número catorce El número dieciséis El número dieciocho Y el número veinte Los ganadores Así de fácil ¿No? Para que se ponga más emocionante Un número sí Un número no Un número sí Un número no Va a ser ganador Para que vean que todos los apunté Ya Pues ya no me apareces Ah ya quiero ganar Ya quiero ganar A ver ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No miren A ver Lo voy a revolver A ver Una señora Pensó mal Diego Se está masturbando Y una persona le publicó En que anda pensando Señora usted Se ve que no le es su marido Porque no le dice así yo Digo Diego se parece Es una puñeta Y le dice Todo le comió Usted señor Que anda pensando En otra cosa Yo lo estoy revolviendo En un plan Mira aquí Lo estoy revolviendo Y así Y la señora Si piensa mal Que piense mal Pero yo no me estoy Haciendo una puñeta Yo solamente estoy aquí Revolviendo Si la señora Piensa mal Es porque su marido No le dio Y marido Dele a ella Para que no Porque están compartiendo Se va a mirar mal Que no les apunte Jorge Cruz Jorge Cruz Jorge Cruz ¿Qué va a no? Si no apunto No me suena Me suena Creo que no ¿Verdad que no? Lucía No vamos a apuntar Lucía Méndez Porque Lucía Méndez A lo mejor Igual que yo compartí Una vez Y no me apareció Si comparte Más de 5 No aparece Lucía Méndez Vamos a apuntar Lucía Méndez A ver Para que no se agüiten Lucía Méndez Ya apuntada Lucía Méndez Va a ser el número 2 Número 4 Va a ser 1 El 1 No va a ser ganador ¿Cuántos boletos son? Son 10 pases Y mañana voy a rifar más Son 10 10 boletos 10 boletos 10 boletos Totalmente el gratis Ya te apunté Lucía Méndez Checa bien Aquí está Lucía Méndez Lucía Méndez Lucía Méndez Ya te apunté Ah, fue esta nenita Nenita Vas a venir para acá Nenita Hernández Si ganas el boleto Te quedas en uno de mi depas Tengo uno disponible Para ti en caso Que te vengas Nenita Hernández Nenita De Hernández Ya apunté Nenita Hernández Ya te apunté Con hechos No palabras De Hernández Ya apunté Lucía Casandra Ya se me va a aparecer Ya voy a hacer la rifa Chequenme Va a ser el número 2 Ahí está Chequenme Ya Así Sin ver El número 1 No va a ser ganador Que sí Beto Betrinha te apunté ¿Cómo quiere caer el protocolo? Que sea el ganador Del 1 a 10 O El 1 no gana El 1 no gana El 2 si gana El 4 si gana El 4 si gana El 6 si gana Y el 8 si gana Así de fácil Ahí va Ahí va El primero es Este no va a ser el ganador ¿Y está Armando? Armando se pulpe A ver Comparte Armando Nada Todavía puedes ganar Si saco uno Como que no va a ser el ganador Beto Betrinha está Este no va a ser el ganador No se agüiten ¿Eh? Chequenme aquí Chequenme aquí Para que vean Que no te armamos el boleto Flor Rubalcá Betancur Flor Rubalcá Betancur No fuiste la ganadora El número 2 Va a ser el ganador Esta no es la ganadora Esta No ganó Ahora vamos a sacar El número 2 ¿Cuánto van a ganar? Van a ganar 10 10 personas van a ganar Espérame Estoy compartiendo Bueno El 1 ya saben Que no fue el ganador Número 1 Ya no fue El 2 va a ser el ganador El 2 A ver Flor Bertancur Mañana voy a rifar más Mañana voy a rifar más No te agüites Mañana rifo más Voy a rifar pases Y voy a rifar combos Combos No se agüiten Así pasa a veces Ahí va Número 2 Este va a ser el ganador Este va a ser el ganador No te agüites Flor De rato Un abrazo Y un beso en la frente Esta Es Nicole Parra Nicole Parra Nicole Parra Tu ganaste El pase Dile a tu mamá Si alguien quiere ir Al antro ese Nicole Parra Ya sabes Nicole Parra Dile a tu mamá Que ganaste Tu Nicole Parra Recuerda Que tú ya no eres Mayor de edad La que va a entrar Que va a ser tu mamá Tu mamá Invita a tu mamá Yo digo que tu mamá Si va a ir Dile a tu mamá Me gané un pase Me gané un pase Ten para ti Para que tu mamá vaya A tu mamá Le gusta mucho este show Ya sabes Dile a tu mamá Que vaya Nicole Parra Fue la ganadora Nicole Parra Nicole Parra Fue la ganadora Nicole Parra ¿Ahí está Nicole? ¿Papelito? Este para Nicole Nicole Vamos a poner esto Aquí bajito Ahí está Nicole ¿Hermano Sepúlveda? Tía no me aparece A ver Guzman A ver Tía tiene una oportunidad Yo lo voy a ir A ver Como quiera A ver Wood Mar Chal Wood Wood Mar Sal Salazar Salazar Ahí está Salazar Para que vean Sin chero Hermanos de Pulpa Tía no aparece Tu avatar Hermanos de Pulpa Ya sacamos una ganadora El número 3 no va a ser de ganadora El número 3 no va a ser de ganadora Chequen bien chicos, vamos a echar aquí este Número 3, chequen bien Lo voy a reguernar, chequen bien Si estos son para mañana A las 8 se abren las puertas A las 8 se abren las puertas Yo lo voy a inaugurar, no lo voy a inaugurar el alcalde No lo voy a inaugurar nuestro alcalde Lo voy a inaugurar Jeico HP Ahí va, el número 3 no es el ganador Jeico HP Jeico HP perdí Perdí Yo compartí Compartí 15 veces Yo perdí, yo quería ganar Perdí Jeico HP perdió Perdió Jeico HP Compartí 15 veces 15 veces Compartí 15 veces Chinchero Chinchero Perdí Perdí Ay, ay, ay Que coraje me ha que haga perdido Chinchero Chinchero Perdí Me dio coraje Me dio coraje Pero ya se me quitó Ahí está ¿Cuánto más se ha ganado? Chequen bien A Willy 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 pasé gabriela garcía donde a gabriela garcía ni colpa de gabriela garcía son los ganadores no vamos a vamos a hacer así y gabriel garcía nico el parra ir a tu mamá ganó gabriela garcía ahí están ya se está por interesantes para aplázaros sí que bien hermano se pulpa no me parece que ya compartiste por si este va a ser número 5 chico chequen bien chequen bien chequen bien aquí enfrente de usted va a quedarse nos vemos la famosa trampina que jaja que se siente se siente horrible se siente que compartí me dieron puro yufu 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 se siente que me ensarte yo solito porque compartí 15 veces chinchera gente gacho gente gacho ahí está nicol ganaste si no nicol ganaste es un pase para el antro dáselo a tu mamá dile a tu papá que si nicol ganaste es un pase gratis al antro al antro nuevo que se llama lugar de villa dáselo a tu mamá mañana voy a estar entregando pases en el antro a ver chequen bien chicos voy a sacarlo ese es el número 5 el número 5 no va a ser ganador este es alexandra gonzález alexandra gonzález perdiste alexandra gonzález perdiste perdiste yo también perdí no te sientes feo se siente como que te hicieron algo feo ya este va a ser ganador ahorita gonzález 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 me apague ya lo hice más rápido a ver ana ana drivi díaz ana drivi díaz ana drivi díaz ya están adrivi díaz ana drivi díaz ya está ahí acorde se va corriendo este va a ser el ganador este va a ser el ganador este va a ser el ganador este va a ser el número 6 número 6 ganador el ganador es jesús guillermo nolasco jesús guillermo nolasco creo que ese chavalón eres un morro pero dáselo a tu mamá a tu mamá jesús guillermo nolasco ganó jesús guillermo nolasco el número 6 número 6 número 6 jesús guillermo nolasco jesús guillermo nolasco fue el ganador vamos a ponerlo aquí jesús guillermo nolasco jesús guillermo nolasco fue el ganador ya está jesús guillermo nolasco aquí está tu tu pase jesús guillermo nolasco ahora es el número 7 número 7 número 7 número 7 número 7 Este no va a ser el ganador Este es Aileen Cruz Aileen Cruz, no fuiste ese ganador Aileen Cruz, no fuiste ese ganador Aileen Cruz, perdiste Yo también perdí, se siente feo, se siente gacho Este va a ser el ganador Ganador, ganador Ya se apuntó No, 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 por lo juez, por primera vez que te apunté Cintia Aguirre Cintia Aguirre ganó, ganó Cintia Aguirre ¿Quién es Cintia Aguirre? Cintia Aguirre ¿Quién es Cintia Aguirre? ¿Quién es Cintia Aguirre? Ganó Cintia Aguirre, chequen bien Cintia Aguirre No les miento, Cintia Aguirre ganó Cintia Aguirre, Cintia Aguirre Cintia Aguirre ganó Cintia Aguirre Número 8 Cintia Aguirre Cintia Aguirre, ganadora Cintia Aguirre, aquí está tu pase Cintia Aguirre Ahí está, Cintia Aguirre Número 9, no va a ser ganador Este no va a ser ganador No va a ser ganador Erika Vales Torres Perdiste, pero ganó tu hijo No te agüites, no te agüites Erika Vales Torres Perdiste, pero recuerda que tu morro ganó Como tu morro es menor de edad Tú vas a ir, ok, ahí te voy a esperar Para darte tu pase a honor de tu hijo, ok Chequen bien Erika Valdés Torres Erika Valdés Torres Chinchero Chequen bien Erika Valdés Torres Erika Valdés Torres fue Perdió, pero recuerden que el hijo Jesús Nolasco en menor edad No va a poder entrar Por lo tanto la que va a entrar va a ser su mamá Chequen bien, su mamá la que va a entrar A honor de Jesús Guillermo Nolasco A ver aquí, este es Jesús Nolasco Chequen bien Como es su mamá Jesús Guillermo Nolasco Chequen bien Le va a acceder aquí a tu madrecita Ahí está Porque tú como estás morrito no vas a poder Ahí está Erika Valdés Aquí está Erika Valdés Ya sabes Nicole Parra igual para ti Nicole Parra Tu mamá es la que va a entrar, ok Ahí está ¿Dije el número 10 a Perran? Este es el 11 Este es el 11 Así Van 1, 2, 3, 4 Sí Este va a ser el ganador Va a ser el ganador El ganador es ganador El ganador es ganador El ganador es ganador es Laura González Laura González Laura González Laura González Laura González Laura González Chequen bien Laura González fue la ganadora Laura González es la ganadora del boleto número 5 Que es el número 10 Laura González, Laura González Así, enróllalo Chequen bien, lo van a enrollar Ahí está, chequen bien Laura González es la ganadora Mañana te voy a dar el pase Laura González Laura González mañana te doy el pase, pase, pase Ahí está Ya están 5 ganadores, 5 ganadores Ahora sí chicos, Laura González Este número 11 no va a ser el ganador O no va a ser el ganador No va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser No te agüites y pierdes Número 11 Giza cisneros, perdiste, giza cisneros No te agüites, perdiste, giza cisneros Giza cisneros Giza cisneros, perdió, perdió giza cisneros A ver No, yo tengo wifi, tengo wifi, tengo wifi Deja chequen nuestro celular A ver, espérame Dice que se corta, a ver, espérame No se corta, mira Es tu celular, es tu celular Aquí está rápido, a mí no se me está poniendo lento Chequen, está rápido mi celular Te está fallando lo alto, chequen bien Este es el ganador, chequen bien el ganador El ganador, el ganador A ver, moviendo la puñetita No piensen mal, no piensen mal El ganador es Chinchero, saqué dos, saqué dos, no se vale Se fueron dos, se fueron dos A ver GPI a la cerveza Uy, la cerveza La cerveza en abundancia patrocinada por Google Live Que pila de todos ¿En todos están? ¿Menos de misa ustedes? ¿Mañana? Mañana va a haber un 12, un 12 de regalo Mañana un 12 de regalo, eh Mañana En el bar En el bar, en el bar, 12 de regalo Mañana va a haber un 12, un 12 de regalo Mañana un 12 de regalo Chequen bien En el bar, en el bar, 12 de regalo Ganadores Toribio Reséndiz Reséndiz Toribio Reséndiz Es el ganador Chequen bien Ganadores Ganadores Ese, vamos a voltearlo Ganó Ese ganador 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 Toribio Reséndiz Toribio Reséndiz Es el ganador Te espero mañana En el bar Antro Bar, antro Bar, antro El Pancho Villa La Villa Lugar de Villa Toribio Reséndiz Mira, a mí no se me está congelando Aquí yo me estoy viendo la transmisión El otro celular Y no se está congelando No se congela Chequen un celular Chicos En ese celular No se me está congelando Está bien rápido Está rápido El celular No se congela Yo estoy viendo la transmisión En la otra En la otra página mía Y no se va la señal No se va la señal Chequen un celular A lo mejor se les está acabando Los datos Alguna cosa Chicos El wifi está fallando Si tienen Telmex Telmex está fallando Un poquito ahorita El número 13 El número 13 es Ana Rubi Arellano Ana Rubi Arellano Ana Rubi Arellano Perdiste No te aguites Ana Rubi Arellano No te aguites Ana Rubi Arellano Número 15 Este va a ser Número 15 Chicos Chequen bien Número 15 Número 15 Este va a ser ganador O no Es el 14 Ah si 14 El 14 Va a ser ganador Número 14 Este ganador 14 14 Número 15 Número 15 Este va a ser ganador Asi 14 Beto Beltrán Beto Beltrán Fuiste el ganador Número 14 Beto Beltrán Ganó Ganó Beto Beltrán Beto Beltrán ganaste, ganaste Beto Beltrán ganaste, ganaste un pase al antro de mañana Beto Beltrán se ganó Beto Beltrán, Beto Beltrán ¿dónde está Beto Beltrán? ganó Beto Beltrán un pase ¿lo va a enrollar? Beto Beltrán ganó Beto Beltrán Beto Beltrán es el ganador ahí está Beto Beltrán ahora este no va a ser ganado, este es el 15 ¿verdad? es el 15 recuerden que se va a regalar un 12 y van a ver bebidas de gratis, se van a rifar todo lo que estén compartiendo, nada más chico no hagan trampa y choc, choc de gratis choc de gratis, se va a poner bueno Beto Beltrán ganó, ganaste Beto Beltrán mañana te espero en ese antro ganaste, eso es todo ahí santro ¿qué se siente de ganar Beto? se siente como cuando haces cosas chidas así que, ah la gané, gané y descargas todo ¿quién se ganó? este no ganó Guzmán Salazar Guzmán Salazar, perdiste Guzmán Salazar perdiste Guzmán Salazar ya me quedan cuatro este va a ser el con tres con tres ¿el 16? sí, con tres con una herramienta con tres con tres ¿cuánto hay ahí? tienen que estar bien aquí son seis con siete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hace bien, hace esto bien si es el número 16 ah sí, 16 16, 16, 16, 16, 16 me quedan tres este va a ser el ganador este va a ser el ganador ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? Carla María Carla María ganaste Carla María Carla María Carla María Carla María a ver agárralo así a ver agárralo así a ver así, así no, por lo así así, así a ver Carla María ganaste un poquito más bajo así Carla María Carla María Carla María ganó ganó Carla María ganaste Carla María ganaste ahora sí chequenme Carla María ganó Carla María Ganó Carla María un pase Ahora sí, Carla María, enróllalo Ganó Carla María Carla María ganó Ya me quedan dos pases, Carla María Me quedan dos pases Mañana se van a rifar más, más, más Chequen bien Carla María Ahí está, me faltan dos Este va a ser número 17 Carla María ganó El 17, a ver Chequen Carla María Ahí está Ana Adri Díaz Es el número 17 Perdiste, no te aguites Ana Adriá Este va a ser el ganador El 18 Este va a ser ganador, chequenme Chequenme, sin ver Lizbeth Navarro Lizbeth Navarro Ahorita lo checamos Beto Beltrán Lizbeth Navarro Lizbeth Navarro Ganó Lizbeth Navarro Vamos a rifar El de Beto Beltrán al final Él no está hasta afuera de la ciudad Busca a Beto Beltrán Lizbeth Navarro Aquí está Lizbeth Navarro ¿Dónde está Lizbeth Navarro? Lizbeth Navarro Sí, o sea, Lizbeth Navarro Fuiste la ganadora Lizbeth Navarro Ahí está Ganaste Lizbeth Navarro Ganaste Mañana te espero en el Lantro Bar El lugar Revilla El lugar Revilla Denle gas a Beto Beltrán Que aún me quedan dos Aún me quedan dos Yo lo vendía con muchos hijos Y que Y si es estéril Que ya no seas estéril Ya no te la jales mucho Ahí está Bueno, sí El número 19 Es el perdedor Jesús Amay Perdió Jesús Amay Jesús Amay Perdiste No te aguites Recuerden que la rifa de dinero Va a ser el domingo Jesús Amay Perdió No te aguites Va a ser el número 20 No, vamos a regular Revilla Chéquenme cómo robar Ahí está Ya El ganador es Es Pati Hernández ¿Dónde para mí? ¿Dónde para mí? Pati Hernández Chéquenme Pati Hernández Pati Hernández Pati Hernández El ganador es Pati Hernández Pati Hernández Pati Hernández Pati Hernández Ganó Pati Hernández Pati Hernández Pati Hernández Ganó Pati Hernández Enrolla Pati Hernández Ganó Pati Hernández Mira Pati Ya están enroñando Me queda un boleto Un boleto Chequen el en vivo El en vivo Que si te vas en el camión naranja Queda en la En la En el canal de la Juárez Donde está el mini Superchapa Donde está que ven en la Juárez Donde dobla la pecera naranja Para ir para la fábrica Ahí No hay pierre Checa la transmisión Yo lo mostré Si Mira Ahí está chicos Voy a rifar el último boleto El número 21 No va a ser el ganador Va a ser el número El 22 Ok Ahí va Este es Casandra Cardona Casandra Cardona Perdiste No te agüites Acabo que mañana está 50 pesitos El boleto 50 pesitos Si mañana se rifa Más boletos Se va a rifar Champagne Trago Un 12 Para toda la familia De mayor edad Ya es el último boleto Este último boleto Último ganador Último ganador Último ganador Vamos a recogarlo bien Ponme así Nada Ahí está Ahora sí Vamos a sacar el ganador Chequenme chicos Ese va a ser el ganador Chequen bien No estoy haciendo trampa Chequenme Estoy volviendo para la cámara Sin ver Esto no es trampa Esto es honestidad Estoy viendo para allá ¿Dos? Chinchero Chinchero Le dejo las cuatro Que se quedó Se ve La cosa no es trampa Con esta mano Chinchero Aza para allá Chinchero Eso no es hacer trampa Adanay ¡Para! Ganó Adanay Gaspar A ver Chinchero Ahí tu garra Para que sea fuerte el aire Adanay Gaspar Adanay Gaspar Es la ganadora Adanay Gaspar Adanay Gaspar Es la ganadora Adanay Gaspar Adanay Gaspar Ganó Adanay Gaspar Mañana se van a rifar Más de estos Más de estos Mañana se van a rifar Más chicos Mañana se van a rifar Más Mañana se rifan Más Mañana No saques Los que te quedaron Así Estos se van a quedar Aquí para rifar Mañana Para que se ponga Más interesante Ok Mañana Se van a rifar Cinco combos De comida Cinco combos Incluyendo la coquita La coca Y el pollo Un burrito Alguna cosa Como vieron hace rato Mañana Cinco combos Cinco combos Mañana Compartan Compartan Lo más que se pueda Y estos no los voy a sacar Estos no los voy a sacar Se van a quedar aquí Chequen bien Aquí se van a quedar Estos boletitos Estos no se van a sacar Para que se ponga Más emocionante la rifa Mañana ¿Qué hora? ¿Mañana qué hora? ¿Como a las siete? ¿O como a las seis? ¿O como a qué hora? Ah ¿Tienes para lo restaurante? A las siete ¿No? A las siete Restaurante Restaurante Mañana le vamos a poner un listón Y lo voy a enahogar ahí Con las tijeras Ni que Mario López Ni que ocho cuartos Yo voy a andar ahí 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 Sincero Nada Le vamos a poner un listón así Y lo voy a mochar A honor de Mario López A honor de Diego Que Mario López Yo lo voy a enahogar Cerveza Bebidas Y show Un doce Mañana Ahora no salió la Brixie ¿No? Pero Brixie mañana puede Puede ganar Mañana se van a rifar Cinco combos Cinco combos Y se van a rifar más Más pulseritos mañana Para que la gente no se agüite Mañana a las siete A las siete Puede ser la transmisión Estén al tiro Estén al pendiente chicos Si chequen bien Síguenme Porque van a haber más Recuerda sobre todo Apoyar ahorita aquí Este restaurante Que se va a abrir No hagan tampoco trampas Ni nada de eso Lo que ya hacen aquí Están aquí Apuntados Vayan para que disfruten Del show Vayan para que disfruten Del show Travesti Vayan para que disfruten Al grupo que va a ir El grupo dragón Mete los boletos ¿Cuáles boletos? A los que saqué A ver Eso es Vamos a meter a estos Que saqué Para que no se agüiten No para que no se agüiten Esos van a entrar Me chequen bien Ya los metí Ahí está Ya los metí Para que se pongan Más emocionante Mete los boletos Que no ganaron Ya los metí Ya los metí Enfrente de ustedes Aquí están Mañana se va a poner Buena mañana Cinco combos Gatis Mañana lo que compartan Y que más Cerveza, bebida De show Recuerden que este video Lo voy a subir A mi canal De youtuber Comparte el video Este lo voy a subir A mi canal De youtuber Si compartes El video Del youtuber Que lo voy a subir Ahorita Te voy a apuntar Para que ya En el mañana Se ponga más interesante Recuerden que este video Del en vivo Lo voy a subir A mi canal De youtuber Para que cheque Y si compartes El canal De youtuber Mañana Ahorita que lo suben Una hora En una hora Subo este video De otra emisión Y si lo compartes Es en tu muro Te voy a apuntar Nuevamente Y mañana Voy a mostrar Que ya va a haber Más papelitos aquí La cosa es que se motive La gente Y que la gente Se dé cuenta De que realmente ¿Qué pasó ahí? Ah, aquí Ya lo voy a apagar Cheque, no se está trabando No se está trabando Dice la gente Se traba a veces Pero no se traba A lo mejor Ese es los datos de ellos ¿No? Porque aquí no se me está trabando Los datos Los datos Bueno chicos Pagan el plan El que ustedes gusten Dejen A ver Acompáñenme en la parte de abajo Para ir abajo Y ya despedirme De todos ustedes chicos Mañana Se va a poner bueno Mañana La rifa Vas a con ganas A las 7 A las 7 Mañana no Salió la Brixi La Brixi ¿Dónde quedó la Brixi? La famosa Brixi De la abundancia Brixi No que Brixi Que quería carear conmigo Y que no se que A vos está ocupada A vos está Está en el Chucky Chucky A lo mejor la están bombeando Están bombeando A la Lixi Lixi se están bombeando Están bombeando A la famosa Lixi De la abundancia Bueno chicos Muchísimas Me regalaron Uno de estos Con una coquita Bien helada Ahí está Chéguenme No Eso ¿Cómo es lo que se me hace? No Ponte la camioneta Chéguenme chicos Aquí están los ganadores Lo voy a meter a la camioneta Chéguen bien a la camioneta Mayfer Mañana van a ver más premios Mañana van a ver Cinco premios De combos De hamburguesas Con burritos Y van a ver más boletos De eso Rifa de caribe De cerveza Y todo eso Mañana en el antro La villa Ganadores Los espero mañana Con las puertas abiertas Ahí voy a inaugurar Voy a inaugurar el antro Si muere el yeico Vayan a guardar un antro Wow Ya es famoso el yeico Que lo solicitan En todos En algunos antros Voy a guardarlos Me llevo el cable Para cargar mi celular Chinchero Ahorita Voy a Dejarme Porque Ayer A alguien se le cayó algo Ahí que huele Huele la camioneta Como que ¿Alguien se cagó en la camioneta? No Te olito No que huele Como a rueda raro Nah Huele 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 como a Mecoso No sé Que buena Como a zorrillo No se huele gacho Huele gacho Algo se peorrió Aquí Pero Desde ayer Nos ha quitado Ese dolor Quien sabe O fue un tema Que yo fuimos A la casa del demonio Y a lo mejor Entró un espíritu Aquí Chinchero Deja bajo De la ventana Si Aquí El vato Pateó la veladora Y como que Se metió el espíritu Aquí El espíritu De la Pestosidad Ahí está Ya va Baje la ventana Para que no Deja el lecho Parfum A ver Chinchero Chinchero Ya Ahora si chicos No se vale Que Alguien Pateó una veladora Y se me metió Un espíritu De la camioneta Que el espíritu Que huele feo Chinchero Mañana más rifa Chicos Ay 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 Ya voy a finalizar La transmisión Chicos Muchas gracias Por mirar la transmisión Mañana a las 7 Recuerden también chicos No abuses En el canal youtuber Te voy a apuntar De nuevo Mayfer Si ustedes Comparten ahorita El video Dejen finalizo Para descargar el link Y subirlo a mi canal youtuber En el canal youtuber Si tu compartes Ahorita te apunto otra vez Para que aquí se llene de más Mañana les voy a mostrar Con honestidad Que van a ser más apuntados Aquí mañana Mayfer A ver Mayfer Checa Mayfer Mañana Mayfer Que ahorita Los voy a subir A mi canal youtuber Mayfer García Mari Fer Ya está Chequen bien Voy a descargar el link Lo voy a subir A mi canal Comenta abajo Ya compartí En mi canal youtuber Vas a ponerle Comenta Compartí Yo checo tu muro Y si lo tienes compartido Te voy a apuntar Para que Mañana entres Dos veces Dos veces A la rifa De Cervezas Gratis Combo de Pollo gratis Y muchos Combo de comida Gratis Mañana Mañana a las 7 Los voy a esperar Apúntame Jacob Julissa Sandoval A ver Julissa 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 Me está No es cierto Julissa Puro guaxa Puro reban Julissa Sandoval Juli Ya está Julissa Sandoval Ya está Julissa Sandoval Ahí está Julissa Mañana Mañana voy a rifar 5 combos 5 combos Voy a rifar Y voy a rifar También dice Laura Gonzales Mañana Estos van a entrar Para mañana Bueno Laura Gonzales Laura Gonzales Ya está Ahora si chicos Me despido Estén al tiro Chicos Estén al tiro Me voy a despir Ya Voy a subir este video En mi canal de youtube Ahorita lo subo En mi canal de youtube Comenta Ya compartí Y te voy a apuntar Juntos Por un mejor futuro Un mejor mexico Mañana voy a inaugurar Con las tijeras Ese antro Voy a estar inaugurando Negocios y tiendas Ya no van a decir A nuestro alcalde Que el inaugura Porque me van a decir A mi Jacob inaugura Mi local Inagúa esto Ya no va a ser Cuando inaugura A lo mejor Una escuela pública También si Jacob Inigo a mi secundaria Inagúa Alguna cosa pública Yo voy a inaugurar También las cosas públicas Porque la gente Está confiando en mi Dicen Jacob Se merece Que inaugúe el negocio Porque Jacob Se está partiendo La madre Me la estoy partiendo Por comunidad Me la estoy partiendo Por ti Por todo Matamoros Y por todo Mi estado Y por toda Mi república mexicana Si vas a inaugurar Un negocio Yo lo voy a Estir inaugurando Voy a tomarse cargo Porque la gente Me está poniendo Adiós Alguna novia Por ahí para 2030 Será la primera dama Hasta 2030 Apúntense Aquí para 2030 Ok Adiós Adiós